El próximo martes 14 de febrero se celebra San Valentín... ...y para esta ocasión los establecimientos locales... ...desarrollan campañas comerciales para incentivar el consumo... ...los negocios adheridos a Fedelorce Coin... ...participan en El Amor Está en el Aire... ...a través de la cual se sorteará un viaje en globo... ...y dos cenas. Está súper entusiasmada, lo mismo con las papeletas... ...que la cogen y la echan y muy contenta con echar papelito... ...como con el móvil o que sella, lo que... ...eso simplemente le gusta mucho, lo que es todo... ...todo lo que le venga de regalo, bienvenido sea". Además, los establecimientos también tienen sus detalles particulares... ...con su clientela para hacer más atractivo el consumo en estas fechas. Toda la que venga en estos días a arreglarse... ...le vamos a dar lo que es las cajitas estas... ...que van a tener todas, cada una, premios diferentes... ...y vamos a hacer un poco que las clientas jueguen un poco con nosotros... ...y vayan escogiendo la que quieran... ...y tenemos muchos premios de muchos tratamientos... ...de otros comercios que también hemos metido... ...vamos a meter también osos de hotel... ...vaya que va a haber un poco ahí, un poco de todo... ...para que la clienta se incentiva un poco en venir". Coin Emprende también tiene en marcha la campaña Localmente Enamorados... ...que sorteará cenas, noches de hotel... ...sesión de fisioterapia y de fotografía... ...y tratamiento de belleza. Las papeletas que repartirán los establecimientos por las compras... ...jugarán durante toda una semana con el sorteo de la ONCE... ...desde el 13 al 19 de febrero. "...la mayoría de las ventas, el 95% es venta de impulso... ...paso, recojo, porque además lo tenemos todo preparado ese día... ...todo montado y es lo que te entra por el ojo en el momento... ...es lo que me llevo y demás... ...hay sí un cierto porcentaje que sí, que son más previsores... ...y encargan, sobre todo si quieren que lo llevemos a casa... ...que es un servicio que también damos ese día... ...y eso sí encargan con anterioridad". ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.